El obispado de Solsona cree que su obispo ha sido poseído por el diablo y lo quiere exorcizar. Claro, ellos han dicho, pero ¿cómo se va a enamorar este señor de una mujer? Imposible. Si fuera de un chiquillo, bueno, pero coño, ¿de una mujer? ¿De esos seres satánicos? ¿Cómo se va, no? Absolutamente. ¿Cómo se va a enamorar de esa cosa, esta persona? Por favor, entonces lo quieren exorcizar. Exorcizar porque exorcizan, ¿sabes que este señor estaba a favor de las terapias de reconversión de gais? Si de por él fuera, él pondría electrodos por el ojete. ¿Es hasta así? Sí, sí, no lo sé. Ah, vale, vale. Bueno, he visto un docu de Netflix, lo tenía muy guapo. Joder, qué. Pero bueno, que les ha parecido mal que se ha enamorado de una señora a nivel, esto no puede ser. Este señor está poseído. Es decir, la pederastia es una cosa que pasa, que le ha pasado a muchos obispos y tal, pero si te enamoras de una mujer y dejas la iglesia es que te ha poseído el demonio. Sí, sí, sí.